¡Muy buenas, Baturrillers! Osiris-Rex y la muestra de asteroide más grande de la historia. Ingenieros de la NASA lograron abrir la cápsula con muestras del asteroide Bennu recogidas por la misión Osiris-Rex. La NASA contó que los científicos se quedaron sin aliento cuando se levantó la tapa de la cápsula que Osiris-Rex trajo a la Tierra el pasado septiembre. No es para menos, es el punto final de una misión que duró 7 años, para traer la muestra más grande de un asteroide hasta la fecha. El equipo encontró polvo oscuro y partículas del tamaño de arena. El recipiente con los restos extraídos del cuerpo celeste se encuentra en una sala del Centro Espacial Johnson desde finales de septiembre. El recinto fue especialmente adaptado para evitar la contaminación del material traído a la Tierra mediante el mecanismo llamado Touch & Go Sample Acquisition Mechanism, TACSAM, incorporado a la nave Osiris-Rex. El desmontaje del cabezal del TACSAM se suspendió en octubre, cuando el equipo de la NASA no pudo desatornillar uno de los 35 sujetadores que sellaban la cápsula. Las herramientas de desmontaje aprobadas para no comprometer el contenido se vieron limitadas para abrir por completo el módulo. Los científicos de la Agencia Espacial diseñaron dos nuevos dispositivos para solucionar el problema. Los recursos están habilitados con brocas de un grado específico de acero inoxidable no magnético. El metal es el más duro que puede utilizarse en la sala de exploración del proyecto de investigación. El desarrollo de los instrumentos fue desafiante. El proceso de ingeniería tuvo que ajustarse a una lista delimitada de materiales autorizados para proteger el valor científico de la muestra. Los utensilios fueron adaptados en peso, altura, potencia y movimiento para operar sin complicaciones en el estrecho espacio de las cámaras de inspección. Las herramientas y los procesos para eliminar los dos sujetadores trabados fueron probados en un laboratorio de ensayo. Se ajustaron los valores de torque de ensamblaje y se repitieron los procesos hasta demostrar que los recursos eran capaces de quitar los tornillos sin contaminar el material especial ni causar daños al TAXA. Pero, ¿por qué es importante la muestra obtenida en Bennu? La sonda espacial OSIRIS-REx se aproximó a Bennu en 2018. Durante 505 días orbitó el cuerpo celeste. Tras acercarse a la superficie, la nave extrajo polvo y rocas del asteroide. La mayor parte se hospedó en la cápsula de almacenamiento. Alrededor de 70 gramos de material espacial quedó adherido a la estructura del dispositivo. Científicos de todo el mundo han comenzado a estudiar esta pequeña muestra. La NASA puso en marcha un proceso para complementar el desmontaje del cabezal del TAXAM. Una vez finalizado, la mayor parte del material sustraído del asteroide Bennu será visible. Los especialistas pesarán el contenido para determinar la masa total de materia espacial entregada. A finales de esta primavera se publicará un catálogo de las muestras recolectadas por la misión OSIRIS-REx. Estará disponible para su consulta a nivel mundial. La Agencia Espacial Estadounidense lanzó un programa de investigación internacional para estudiar el polvo cósmico. En la iniciativa participan 200 científicos de 35 instituciones que recibirán pequeñas muestras del asteroide. Estos envíos representarán el 25% del total del material recolectado. La NASA resguardará el 70% de la muestra principal para que sea analizada en el futuro con tecnologías más avanzadas. El resto se divide entre la Agencia Espacial Canadiense, un 4%, y la Agencia Japonesa, la HAXA, a la que le darán un 0,5%. Los científicos estiman que Bennu es casi tan antiguo como el sistema planetario. Calculan que tiene entre 4.000 y 4.500 millones de años. El cuerpo celeste puede ser un ejemplar de las primeras masas existentes en el sistema solar. Los expertos indican que asteroides como este pudieron ser los responsables de traer a la Tierra compuestos clave para el origen de la vida. Bueno, baturrilleros, llegamos al final del vídeo. Dejad en la caja de comentarios qué creéis que se encontrará, dadle a like si os ha gustado, suscribiros y activad la campanita para estar al día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!